La que más contexto histórico tendría sería esta de la izquierda, porque aquí prácticamente sí nos habla mucho acerca de cómo se fueron dando los primeros casos de VIH, la población en Estados Unidos que se fue presentando con este problema. Y las otras dos, pues más que nada son como más de drama, ¿no? O sea, pacientes que tenían VIH y que pues muchos de ellos defendieron sus derechos prácticamente y pues la historia personal de estas que son pues más como de drama. Pero pues también realmente pues el paciente con VIH, ustedes saben que es un paciente que seguimos viéndolo todavía con muchos estigmas, incluyendo pues obviamente en este contexto la población grande que abarca de riesgo los pacientes, los hombres que tienen sexo con hombre, ¿no? Entonces, pues está algo importante. Esta información es obtenida de la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente en el 2019 se calcula que a nivel mundial tenemos 38 millones de personas que viven con VIH. Es la primera causa por muerte infecciosa en el mundo. La segunda es la tuberculosis. Cada, en este año, en el 2019 se calcula que hubo 1.7 millones de personas infectadas con la enfermedad. Cada año prácticamente desde los 2.000 en adelante este ha sido el promedio de pacientes que han estado infectados con VIH. 900.000, 1.000, así va variando, ¿no? Pero es casi entre 1.2 millones hasta como están viendo aquí 2.000 millones que pues prácticamente es un porcentaje bastante alto por año. Y muertes aproximadamente también. Y en el 2019 se calculó que hubo 7.7, perdón, millones de muertes por este proceso infeccioso. Entonces, también es algo importante. Se ve que las mujeres, como están también comentando, vamos a comentar más adelante, tienen un parte importante en esta mortalidad. Las personas que viven con VIH ya comentamos que son en total 38 millones. Vemos que la mayoría de estos pacientes, como están viendo aquí ustedes, son adultos. Un predominio mayor de las mujeres, 19.2 millones y solamente 1.8 millones de niños, ¿verdad? Como vemos, y como dije, de los 1.7 millones de casos nuevos detectados el año pasado, la mayoría de esos pacientes que se infectaron eran adultos y de la mayoría de esos casos nuevos detectados en el 2019, también la mayoría fueron hombres. Y de las muertes que fueron, ya comenté, 690.000 muertes en el 2019, vemos que la principal población que falleció, pues también se trataron de hombres y pues siempre la mayoría de los pacientes que fallecen aquí son adultos. Esto también es tomado de estadística del 2019 de la ONU. Sabemos, como ya comenté, que esta es la cantidad de millones de personas en el mundo que tienen VIH desde hace mucho tiempo. Y esto también tiene que ver, interesantemente, con el origen de la enfermedad que la mayoría de los pacientes se encuentran en el continente africano. Están viendo aquí, 25.7 millones de pacientes. Los otros continentes, pues prácticamente está distribuido el resto de los 38 millones que ya comenté. En nuestro continente, el continente americano, tenemos 3.7 millones. Pero nuevamente, vean aquí esto que llama mucho la atención, que es el hecho de que en el continente africano tenemos 25.7 millones de pacientes infectados con la enfermedad. Entre, dependiendo de las regiones de la ONU, ya saben que la ONU divide a las regiones en europea, mediterránea, la del continente, la del área americana. Y bueno, me voy a centrar en la que estamos nosotros, que es el continente americano. Vemos prácticamente que está casi muy igual la distribución que existe entre los hombres y mujeres. O sea, se están infectando igual hombres y mujeres, a diferencia de otras regiones. Vemos como el área mediterránea este es la que menor tiene casos de infección por VIH. Pero bueno, prácticamente en nuestro país es muy parecido el comportamiento. Aquí nuevamente un poquito acerca de, que vean el comportamiento de cómo ha sido la enfermedad alrededor de los, pues desde que empezó este milenio, prácticamente vemos cómo ha ido incrementando el número de personas que viven con VIH prácticamente. También el número de infecciones, pues por año, nuevas infecciones por año prácticamente, pues podemos decir que ha ido disminuyendo. Pero al igual que la mortalidad, si están viendo en el 2000, se morían 1.4 millones de personas por año. Y alrededor del 2018, por ejemplo, se tuvo una tasa de 770 mil muertes. Algo que también aquí es muy importante es que estamos viendo, y eso es uno de los principales indicadores de éxito, o mejor dicho, una de las principales metas que se tiene, o se quiere tener con el tratamiento para los pacientes que tienen VIH, es pues que la mayoría tenga acceso al tratamiento antirretroviral. Y esto, pues como están viendo aquí, pues ha cambiado mucho de los años 2000, que nada más 500 mil personas por año tenían tratamiento, a pues alrededor del 2018 se ha visto que ya 23.3 millones de personas han tenido o tienen acceso ya al tratamiento antirretroviral. Esta es información del último trimestre del CENCIDA, en nuestro país, en México. Casi no hay un reporte todavía del primer trimestre de este año. Yo me imagino que casi son muy estrictos en hacer estas estadísticas, pero creo que hubo retraso también, o han tenido también mucho trabajo con lo del COVID ahí en CENCIDA. Pero bueno, en nuestro país, de 1983 hasta 2019, los casos de SIDA notificados fueron de 207.369 casos, ¿verdad? Prácticamente hemos tenido casos nuevos diagnosticados de VIH de SIDA el año pasado, un total de 7.668. Con SIDA todavía una proporción muy importante, que esto es algo que ya se está viendo muy poco en los países de primer mundo. Nosotros, pues como ustedes lo han visto a lo largo de la residencia, en la carrera, desgraciadamente todavía tenemos muchos pacientes que nos llegan en estadio de SIDA. En nuestro país también, la transmisión perinatal sigue siendo un problema. Siempre es un indicador muy malo en cada país que todavía existe transmisión perinatal por VIH. Si bien ha ido disminuyendo muchísimo, si lo comparan del 2016, en donde se reportaron todavía bastantes casos de transmisión perinatal, vean ya para el 2020 y el 2019 y 2020, muy pocos casos ya. El objetivo obviamente es llegar a una tasa cero de contagio de transmisión perinatal. Como siempre lo comento, hay muchos países como es Cuba, que siempre pues por su sistema de salud también que tiene tan estricto, es un país que tiene cero tasa de contagio a nivel perinatal. Esto pues también creo que no les va a caer de, ¿cómo se llama?, de impresión. ¿Cuáles son los principales estados que tienen las mayores tasas de casos nuevos? Tenemos con pacientes con SIDA, pues el estado de Campeche, el estado de Quintana Roo, el estado de Yucatán, Morelos. Y bueno, específicamente Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, pues son zonas con alto turismo, alto movimiento de personas aquí. Entonces esto es algo muy importante y como les digo, no creo que les extrañe que estos estados sean los más comunes con estas tasas elevadas de SIDA. Y con VIH pues el comportamiento también es de estados de nuestro país con costa, ¿no? Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco. Entonces esto es algo muy importante también que hace pues que estos pacientes tengan, digo perdón, que nosotros encontremos estos pacientes con mayor frecuencia aquí. En nuestro país también vemos como también como veíamos en todo el mundo con las estadísticas de la ONU, en México vemos también como el acceso que se tiene la terapia antirretroviral desde el 2013, afortunadamente ha ido aumentado bastante. Vemos aquí 2019 de los 5,000, 53,560 de cobertura que se tenía hasta aproximadamente ya más de 100,000 de los pacientes que se tienen con cobertura para esto, ¿no? Entonces es algo importante que ha mejorado en nuestro país. Bueno, la historia de esta enfermedad empezó con este reporte importante que la CDC, cada semana que es su week report, nos hicieron o lo publicaron, como están viendo la fecha, 5 de junio de 1981. En este reporte semanal, la CDC hizo pues, valga la redundancia, el reporte de cinco pacientes jóvenes, todos homosexuales, que fueron encontrados con un tipo de infección respiratoria que confirmaron por un agente infeccioso que fue el homocistis carini, ¿no? Actualmente el homocistis hirubesh. Entonces les empezó a llamar la atención que porque estos pacientes tenían este agente infeccioso, aparte también vieron que estos pacientes tenían otras comorbilidades como cándida en la mucosa oral, que también tenían infecciones por citomegalovirus, ¿no? Entonces en este reporte que pues les cuenta casi casi cada paciente que tenía y de todo pues su comportamiento y prácticamente como están leyendo aquí, los pacientes fallecieron, dos de los pacientes fallecieron, pero después los cinco fallecieron pues, o sea, no fue algo que les llamó la atención. Empezaron a ver pues por qué estos pacientes estaban comportando de esa manera y por qué que lo que algo que les llamó la atención también es que eran de una población homosexual, ¿no? Entonces fue como que lo que resaltó en este año, en 1981, en este, con estos reportes. Ustedes conocen que estos virus pertenecen a una familia que se conoce con el nombre de Retroviridae. Es una familia que como están ustedes viendo aquí, no solamente incluye el virus del VIH, pertenecen a esta subfamilia que se llama como Orto-Retrovirinae. Y específicamente hablando de los que mayor importancia tienen para nosotros los seres humanos, tenemos a los Delta-Retrovirus, que son los virus linfotrópicos de células humanas T, uno, dos, tres y también hay cuatro que nos produce, ahorita vamos a ver qué enfermedades, y los lentivirus, ¿no? Que son los que nos incluyen o los que vamos a abordar el día de hoy, que son los virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2. ¿Qué otras cosas importantes de historia tenemos que conocer? En 1982, a esta enfermedad que vieron en pacientes homosexuales se le conoció con el nombre de SIDA, previamente se le llamaba GRIT, que se le conocía como una inmunodeficiencia relacionada con los pacientes gay. En 1983, estos personajes, Montaigneur y Barré-Cinocci, ganaron el premio Nobel, porque aislaron por primera vez de un ganglio de un paciente en 1983 al virus por DVI-H. Entonces, esto le valió a estos personajes que les dieran el Nobel. Y algo que también es importante históricamente, en 1984 se desarrolló la primera prueba sanguínea, el primer ELISA, pues, que nosotros dispusimos para desarrollar, para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Dani, ¿qué característica es propia del VIH? ¿Es el único retrovirus que infecta a los seres humanos? ¿Su proceso de replicación ocurre en el citoplasma? ¿Es un virus de RNA de cadena única? ¿O las células afectadas en la infección son los linfocitos CD8? ¿Qué es la característica propia del VIH? Yo creo que me diría que es un virus RNA de cadena única porque rompe el paradigma, ¿no? De que no puedes tener RNA, volverlo DNA, que se creía que era, pues, viceversa, ¿no? Las células afectadas, pues, obviamente son los linfocitos CD4 porque es el receptor al cual se unen las glicoproteínas de superficie. Es el único retrovirus que infecta a los seres humanos y realmente no porque también está el HTLV1 y 2. Su proceso de replicación ocurre en el citoplasma. Esta también me da un poco de ruido. Aunque creo que recordando, creo que no es de cadena única, ¿no? Es bicatenaria. Entonces, su proceso de replicación ocurre en el citoplasma. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, como ya todo lo demás lo dijiste bien, no es el único retrovirus. Ya vimos ahorita el HTLV1. Comentar solamente del HTLV1 que, como sabemos, su principal papel en cuanto a enfermedades en seres humanos son las leucemias. Específicamente, tanto en adultos como en niños. Y otros son una enfermedad tropical que se ve mucho en el centro y sur de nuestro continente que es la paraparecia espástica tropical transmitida por la lactancia materna. Es una enfermedad muy interesante que tuve la oportunidad de hacer un mes en rotación en Perú. Y ahí vi familias de, bueno, en un instituto de medicina tropical y vi familias para para esa espástica tropical. O sea, la mamá, el hijo, los nietos, todo. Porque su principal transmisión ahí que tiene que ver es con la lactancia materna. Entonces, efectivamente la característica propia del VIH es que se replica en el citoplasma y es un virus de RNA de doble cadena. Muy bien. Prácticamente aquí esta imagen quiero, obviamente es una imagen muy esquemática, fácil de que entiendan cómo va a ser la evolución de la infección por el VIH. Antes de la infección lo que nosotros tenemos es gran cantidad de CD4 como están viendo aquí. Posteriormente la infección aguda, como vamos a ver también más adelante, tenemos una alta viremia, que son estas imágenes en rojito que están viendo, y un descenso abrupto de los linfocitos CD4. Posteriormente, conforme pasa el tiempo, la infección crónica va a haber como un set point, se le llama, en donde la carga viral va prácticamente a mantener como un estado de meseta. Es decir, no va a estar ni tan elevada como estamos viendo aquí, pero tampoco va a tener un nivel bajo muy indetectable. Y los CD4, como están viendo acá, pues van a ir descendiendo, pero conforme pasa el tiempo. Y ya en fases de SIDA, como estamos viendo en esta última imagen, vean cómo la cantidad de virus que se tiene, pues es otra vez nuevamente un repunte de la carga viral que se tiene. CD4, pues aquí obviamente para especificar o ejemplificar cómo se estaba, a diferencia de los otros tubitos, pues aquí nada más se ve un CD4, ¿no? O sea, porque aquí lo que quiero que entiendan o compren es que prácticamente pues el descenso de esta célula pues va a ser muy importante. ¿Cómo empezó la historia de las teorías? Porque finalmente, pues son teorías, ustedes lo leyeron, hay cosas que están muy interesantes, otras que son muy todavía inconclusas, pero la teoría que más se ha apoyado es que esta enfermedad se originó en el continente africano. Mucho tiene que ver también por eso que la cantidad de pacientes que mayor vamos a tener con BH están en este continente. Y efectivamente en la parte central de África. De hecho, la literatura te dice que ni siquiera en otros lugares de África, ni en el este ni en el oeste, es África central, específicamente en este lugar que se llamaba Kinshasa, que actualmente pertenece al Congo y también Ruanda. Todos estos sitios fueron los principales donde se encontró o se ha visto que aquí es donde se tenía o se piensa que se originó la infección por BH. Ahorita vamos a ver por qué les digo que se piensa que hay. Posteriormente, como toda enfermedad que inicia en un sitio, el ejemplo más común que estamos viendo ahorita con el COVID, conforme pasa el tiempo, esta enfermedad fue difundiéndose en otros continentes, específicamente de esta parte de África, pasó a lo que es Haití, una colonia que también vemos nosotros acá que se encuentra muy cerca, obviamente, ya de nuestro continente americano. Y el tiempo es un tiempo tentativo que se tiene. Y en 1969, que aparentemente se tienen casos aquí ya documentados de que ya había casos de BH, fue que se hizo la diseminación hacia todo el continente americano. O sea, por ejemplo, en el caso de México, la entrada fue específicamente de Estados Unidos. O sea, aquí primero se empezaron a tener los primeros casos en Nueva York, San Francisco. Si ustedes también vieron esas películas que les comento, San Francisco fue un lugar con alto número de casos de BH. Había ahí, en esas películas que les digo, baños, donde iban, pues baños como de vapor, de sauna, donde iban personas homosexuales y todos, o una gran parte de la población de esos baños se contagiaban. Incluso fue un motivo de que en esa época todos esos baños y saunas se cerraran. Entonces, aquí vean también como los diferentes años que estamos viendo, los diferentes casos que se deportaron en diferentes otros sitios, Pensilvania, Nueva York, Nueva York, San Francisco, como están viendo, los estados de Estados Unidos que se afectaron más. Entonces, el virus que más similitud tiene con el VIH es el virus de la inmunodeficiencia simana. Ustedes lo conocen, se le conoce con el nombre de SIF. Está transmitido entre chimpancés por relaciones sexuales, madre a hijo y posiblemente también de forma sanguínea durante agresiones. Es decir, cuando estas especies de chimpancés se pelean entre ellos, entre ellos pues hay también sangre y pues también pueden tener abrasiones estas especies y contagiarse entre ellos mismos. También el virus simiano es patogénico en su único huésped natural, es decir, solamente afecta al chimpancé, así que el VIH solamente afecta a los seres humanos. Esta persona, está esta bibliografía aquí, perdón que no se vea muy bien, hizo una aportación muy importante acerca de lo de origen también del VIH. Lo que hizo, recuerdan esta zona, dijimos que es el área central del continente africano, lo que hizo esta investigadora es evaluar la materia fecal de aproximadamente 7000 especies de diferentes changos, no sé, como gorilas, todas estas especies que le estoy poniendo aquí. Yo no soy experta pues en las especies, ¿verdad?, de cada uno de los monitos, pero vean, de diferentes especies, todas estas que están ustedes viendo acá. Y se vio específicamente que en las únicas especies en donde encontraron datos de ZYP, no, de virus de inmunodeficiencia humana, fueron solamente de estas especies que están en naranjito, naranjita, perdón, que son las troglodites, y esta azulita que es una especie de chimpancé que se le conoce como WENFURTI. No sé, pero aquí lo relevante, después de que evaluó esta investigadora todas esas materias fecales, es llegar a esto. Cada uno de las especies chicos de los chimpancés tienen sus diferentes virus simianos, si están viendo, ¿verdad?, su ZIP, 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 ZIP. Pero, específicamente, solo la combinación de virus simianos de esta variedad, Mona Monkey y del Red Capet Mangabee, esta solamente, esta combinación hizo que se originaria la variedad del chimpancé, ZIP, 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 ZIP. Y esta variedad chicos, es la que se contagió, ahorita vamos a explicar eso también, al ser humano. No fue cualquier especie de chimpancé, de simio o de mono, como están viendo aquí. Y lo que quiero decir también con esto, no me interesa que se aprendan las especies, es que finalmente el VIH en nosotros, en los seres humanos, es una recombinación también de especies de otros monos. Y en esto, pues ya, lo que estamos viendo es que con este ZIP, 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 ya se produce el VIH tipo 1, subgrupos M y N, que son los más frecuentes en el mundo. El M representa el 99% de los casos de VIH en el mundo. Y ustedes saben que también existe el VIH tipo 2, que están viéndolo acá arriba. Lo mismo, solamente la combinación de esta variedad de mono, Shuti Mangabee y el Mona Monkey, que están viendo acá, hicieron este virus de inmunodeficiencia simiano SMM. Y solamente este es el que se puede transmitir al ser humano y producir el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2. Entonces, no sé si aquí los confundí o si entendieron lo que les comenté. Esto es tratar de explicarles un poquito de cómo es el origen. No me interesa, como les digo, que se aprendan las especies, solo que sepan que es un virus de inmunodeficiencia simiana especial, que se llama así, CPZ, y que le produce, obviamente, esta enfermedad a los seres humanos. El gorila también puede pasarle o originó, mejor dicho, la combinación de esta cepa, CPZ, con un virus ZIP del gorila, otra variedad de los virus de VIH tipo 1, que son los subtipos PIO, menos frecuentes que el M, que como ya comenté, es responsable del 99% de los casos de VIH. ¿Sí me explico hasta acá, muchachos? No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, espero que vayan entendiéndome bien. Entonces, esto hizo esta investigadora. Es muy arduo su trabajo que hizo en todos los animales. Les digo que todas las especies de bonos que estuvo analizando. Vean por eso es que porque aquí se concentra la mayoría de los pacientes que tienen la enfermedad, o por lo que sea relacionado o tratado de explicar. Estos son árboles genéticos que hacen similitudes entre los diferentes genes más importantes del virus de inmunodeficiencia humana y que también los tiene el CIF. Y tratan pues de hacer correlaciones prácticamente entre el virus de inmunodeficiencia humana y el CIF. Ya han visto concordancia entre esos virus, vean, en el gen EF del 0.2%. Diferencias, perdón. Solamente diferencias en el material genético de 0.2, de 0.05. Y en cuanto al gen GAP de 0.07. O sea, casi, casi es muy similar. Pero aún así ya saben que en genética, no soy genetista, pero estas pequeñas diferencias son más que suficientes para que el comportamiento de la enfermedad pues sea diferente. Entonces, con todo esto que acabamos de decir, tenemos ya nuestro chimpancé que se infectó de las combinaciones de estos dos monitos. Aparentemente siempre, o mejor dicho, hubo un paciente cero que se cree que el primer contagio que se dio con este paciente fue en 1921. Y de ahí, de ese paciente cero, se fue hacia todas las principales o a imponer el número de casos que se tiene aquí. ¿Alguien sabe de ustedes? No sé, esta Ivonne. ¿Cómo se piensa que este chimpancé pudo infectar a este paciente cero? ¿Tú sabes algo? ¿Leíste algo acerca de eso? No, doctora. Fanny, o Livia, no sé si alguien sepa algo de esto. Se decía que era porque en esos tiempos el consumo de carne de chimpancé era muy común entre la población africana. Entonces, piensa que así se dio el salto interespecie. Aunque muchos otros, las teorías conspirativas inclusive, pues se mencionaba que inclusive tenían relaciones con los chimpancés, tenían prácticas zoofílicas. Pero yo creo que lo que está un poquito más cercano a la realidad es la del consumo de chimpancé. Y siempre también les leo este fragmentito que medio traduje, ¿verdad? No hice la traducción así al 100% de este libro del río y el chimpancé. Y ahí nos dice esto que les voy a leer. Que dice, en algún momento durante el proceso, tal vez mientras luchaba por atravesar el esternón del chimpancé o desarticular un brazo de la cuenca, el hombre se lesionó. Me lo imagino abriendo un corte largo y repentino a través de la parte posterior de su mano izquierda, en la red muscular entre el pulgar y el índice, su carne sonriendo rosa antes de ver el daño o sentirlo, porque su hoja era muy afilada y luego inmediatamente su herida sangrada. Por un lapso de unos segundos también le dolió. El cazador siguió trabajando. Lo habían cortado antes y fue una molestia que apenas atenuó su emoción. Su sangre fluyó hacia afuera y se mezcló con la de los chimpancés. Fluyó y se mezcló con los suyos, de modo que no pudo quedarse callado al decir que era. Estaba hasta los codos en sangre. Se limpió la mano, la sangre se filtró de nuevo en su corte, goteaba de nuevo en ella desde el chimpancé y de nuevo se limpió. No tenía forma de saber ni lenguaje o palabras o pensamientos por los cuales concebir que este animal fuera positivo al Zip. La idea no existía en 1908. El virus del chimpancé entró en su torrente sanguíneo. Entonces este es un fragmento que les digo que traduje de ese libro. Y como les digo, también como Dani nos comenta, ¿verdad? O sea, carne también, aunque estrictamente tendríamos que decir que la transmisión fecal-oral no es algo que apoye eso, ¿no? O sea, más que nada esta teoría del cazador, que es como de las que más se han apoyado, que fue finalmente la transmisión a través de fluidos, apoyaría un poquito más el hecho de que esta enfermedad se presente o se haya originado así. Otra línea del tiempo, muchachos, acerca de cosas importantes. Algunas de ellas, pues ya se las comenté. Prácticamente aquí también de irrelevancia comentar fechas en las cuales aparecieron los primeros estudios para antirretrovirales. En el 87, sidobudina. En el 1996, la importancia de la introducción de la terapia triple, ¿verdad? Que también se vio que es algo importante. Algo también de lo importante en el 2006, los primeros régimenes de una sola tableta con los tres antirretrovirales. Importante para hacerle fácil el tratamiento antirretroviral al paciente y reforzar el apego. Y otro también de lo más importante, no les voy a leer todo, el inicio de este estudio START, que se publicó en el 2015. ¿Alguien ha oído de este estudio START? ¿Qué paradigma rompió o cambió en cuanto al manejo de los pacientes con VIH? Abelardo. Creo que Abelardo está en guardia. Fanny, ¿estás por ahí? ¿O Carlita? Iván. ¿Naria? ¿Sara? ¿Sara? Pues, se supone que de lo que demostró fue que era mejor empezar el tratamiento en fases tempranas de la infección y no hasta que ya hubieran manifestaciones clínicas o ya como tal el SIDA como clínicamente manifiesto. Antes, no sé si a ustedes les tocó, a mí todavía me tocó en la facultad el hecho de que nos enseñaran que hasta que el paciente tuviera menos de 350 CD4, que tuviera alguna otra condición como hepatitis C, falla renal, las embarazadas obviamente eran otro escenario en donde a fuerza teníamos que iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral. Hasta entonces lo iniciábamos, pero actualmente, como bien Ivo nos dijo, este estudio en el 2015 que se le conoce con el nombre de STAR, hay otro que salió casi casi luego, luego que se le llama temprano, cambió ese paradigma, cambió con esa evidencia de disminución de la mortalidad en los pacientes y con esto se vio prácticamente que iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente del conteo de CD4 que tuviera el paciente era lo más indicado y lo mejor para estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como de las cosas más importantes que les quería comentar. Esto ya lo dije, el VIH, hay dos tipos de VIH. No sé si, Raúl, ¿estás por ahí? Está de guardia, doctora. ¿Quién me contestó? Yo, doctora. Ah, Dani, perdón. Lalo, no sé si tú me puedas decir cuál es la principal diferencia entre el virus tipo 1 y tipo 2. ¿O si hay diferencia? ¿Si es lo mismo? Doctora. ¿Sí? El tipo 2 es menos infectante, ¿no? O sea, es más difícil que las personas lo adquieran y, de hecho, pues, por eso ha bajado el número de casos, ¿no? ¿Qué más? Sobre todo es muy característico de que solo es en el continente africano en el cual lo encontramos. La gran mayoría de los casos. Es menos... Ajá, ¿quién más me iba a decir? La evolución se supone que es más lenta también, doctora. ¿Ok? Evolución más lenta, menos infeccioso, solamente se localiza en el continente africano, prácticamente nadie de los pacientes que tiene la infección por VIH progresa nacida, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Y otra cosa importante que no me comentaron es que específicamente esta variedad tiene resistencia a varias de las familias de los antirretrovirales, como los inhibidores de proteasa, como los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, y el enfubirtide, que es un inhibidor de fusión. Entonces, esta es una de las principales diferencias que nosotros vamos a tener aquí con estos pacientes. Estos personajes también fueron importantes en cuanto al estudio. Los dos ganaron el Nobel también posteriormente por desarrollar técnicas y conocimiento acerca del VIH. Uno fue un estadounidense, uno fue un francés, que incluso ambos tuvieron una pelea por el Nobel, Robert Gallo, y no puedo pronunciar a este Montemier, o no me acuerdo cómo se pronuncia, pero los dos les dieron el premio Nobel también por aportaciones importantes para el VIH. Entonces, tenemos aquí, como ustedes lo han visto en los libros, la estructura de este virus que rompió, como ya Dani nos venía diciendo, el paradigma respecto a la teoría de Mendel que teníamos, ¿no? Que ya sabíamos, o sea, DNA, RNA, proteínas, ¿no? Entonces, se vio también con este retrovirus que podíamos sintetizar DNA a partir de RNA, ¿no? Entonces, este es, como ya comentamos, un virus de RNA de doble cadena. Es un virus que tiene una envoltura, tiene una cápside. Esta cápside tiende a ser icosaédrica. Ahora, afuera, tenemos dos proteínas muy importantes que son para la unión con los receptores y co-receptores que vamos a tener en el virus, que es la glucoproteína 120, que son estas bolitas azules que ven, y la glucoproteína 41, estas que están aquí transmembrana. Importantes cuando se da la fusión, cambian la conformación de la glucoproteína 41 y permiten la fusión de la envoltura del virus con la membrana celular de la célula huésped. Adentro de la cápside tenemos proteínas muy importantes y enzimas. El DNA de, el RNA, perdón, de doble cadena. Tenemos una proteína importante que va a ser la proteína P24. Esta proteína, recuérdenla porque mañana la veremos como una parte importante para los estudios de diagnóstico, ajá. Tenemos también proteasas, este, la retotranscriptasa reversa, encima muy importante. Tenemos integrasas y como de las más importantes aquí, ¿de acuerdo? Este también, nuevamente, quiero que conozcan o recuerden que el genoma de este virus es muy complicado, es muy complejo. Esto, nosotros, a lo mejor, siempre recordamos a los genes que nos dicen que son los más importantes, el GAL, ECPOL y el EM. Pero prácticamente, como están viendo en esta tablita que les pongo aquí, cada uno de los otros genes que forman parte del virus tienen un papel muy importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver aquí la POL, el gen POL se encarga de la codificación, como su nombre lo dice, de la polimerasa, de la retotranscriptasa reversa, de la proteasas, las integrasas, el GAC para las proteínas estructurales P24, que es de las más importantes, y el M, que es de envoltura, para las dos importantes que acabamos de comentar, que es la glucoproteína 120 y 40. Todos los demás, aquí están los papeles que se han visto, que tienen en cada una de las fases del virus, del ciclo viral del virus. Pero bueno, es casi, casi meternos cada uno con una clase, porque realmente cada uno de ellos tiene un papel muy importante. ¿Cómo inicia la infección? Entonces, tenemos nosotros aquí en esta imagen el virus. El virus prácticamente llega a mucosas, ¿verdad? En este caso, del tipo de transmisión que estoy hablando es de la transmisión sexual. Llega una mucosa. La mucosa, pues obviamente puede ser una mucosa anal. Puede ser, por ejemplo, una mucosa vaginal. ¿Y cuáles van a ser las células aquí con las cuales se van a encontrar por primera instancia el virus? Pues van a ser células que son un tipo de macrófagos, ¿verdad? Entonces, no vamos a directamente ingresar o enfrentarnos con el linfocito CD4. Primero ingresamos y nos topamos el virus con las células o macrófagos modificadas. Aquí están viendo una célula dendrítica. Aquí están viendo, por ejemplo, una célula de Langefax. Y ellos, que son otro nombre, son células presentadoras de antígeno, van, como su nombre lo está indicando, a presentar el virus a otras células inmunológicas que se encuentran cerca. Que casi siempre van a ser ganglios, ¿verdad? A los ganglios locoregionales. Y después de que se presentan ya los linfocitos CD4, pues empiezan a empezar a seguir replicándose el virus. Uno de los principales sitios de donde se van de los ganglios locoregionales es a otros linfocitos importantes que se encuentran en el sistema GALT. Que este es el tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal. De hecho, muchachos, si ustedes se acuerdan o viendo ahorita una gráfica que vamos a ver de la historia natural de la enfermedad. Prácticamente después de la infección, a las horas de la infección que se produce, hay una caída muy brusca de los CD4. Esa caída tan brusca de los CD4 se ha visto que tiene que ver mucho con la afectación que tiene el VIH a los linfocitos CD4 que se encuentran en el GALT. Recuerden que actualmente sabemos que una parte importante de nuestro sistema inmunológico, el mayor número de células de linfocitos CD4 se encuentran en el GALT. ¿De acuerdo? Entonces es algo importante que nosotros tenemos que recordar. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No se ha dormido? No. Bueno, este, Fanny, estás ahí, ¿verdad, Fanny? Sí. Ok, entonces, Fanny, ¿cuáles van a ser? Bueno, aquí tú tienes lo que comenté, ¿no? La unión del virus, este, ¿cómo se llama? Con su proteína, glucoproteína 120, la glucoproteína 41. La envoltura se queda, como estás viendo aquí en la membrana celular del huésped, entra, como están viendo ya la cápside nada más, entra al citoplasma, que fue lo que dijimos que la mayoría o todos los virus de RNA se van a, este, se van a, ¿cómo se llama? A tener su proceso de replicación en el citoplasma. Se libera la cápside, se va a liberar el material genético y aquí va a hacerse la conversión del RNA a DNA, ¿no? Y ahí vamos a tener que la enzima que va a actuar es la retrotranscriptasa reversa. La primera pregunta es, en esto que te acabo de comentar yo, ¿cuáles reconoces tú que sean dos familias de fármacos que, hasta este momento de lo que acabo de decir, pueden actuar en el ciclo del virus? ¿A qué familias? Pues los inhibidores de la integrasa. No, ahí no hemos, no hemos llegado ahí todavía. Ah. Estamos en que entró, se liberó el material genético, se transformó de RNA a DNA, estamos en el citoplasma, estamos aquí. ¿Qué familias vas a tener aquí de antirretrovirales? Ya te comenté que son dos familias que pueden actuar en inhibir estos pasos del ciclo celular del virus. Los análogos a la transcriptasa reversa, los nucleótidos y los no... Inhibidores. Ajá, inhibidores. Inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleótidos y... Y no nucleótidos. Incluso, estrictamente, de los inhibidores de transcriptasa reversa solamente tenemos un nucleótido y los demás son nucleócidos. El nucleótido es el tenofovir y los otros nucleócidos pues son abacavir, sidobudina, lamibudina, ¿no? Y los no nucleócidos, ¿cuáles son? Mencióname los cuatro que existen. Mencióname los cuatro que existen. No, tenofovir no es. No me acuerdo. Efavirenz, nevirapina, ripivirina y etravirina, ¿sale? Te falta una familia que ya aquí puede estar involucrada hasta esta parte de lo que dijimos. Vamos a ver el chat. Creo que aquí ya me dijo alguien. No, no me lo han dicho. Serían los inhibidores de la fusión, doctor. Exactamente, muy bien. Los antagonistas de CCR5, que es el maraviroc y los inhibidores de la fusión, que es la efuvirtida. Exacto. También conocida como T20. Entonces, hasta ahí ya vamos en eso. Ya sale el material genético, el RNA. ¿Qué es lo que va a pasar después de que se forma, perdón, el DNA? Se convierte RNA a DNA. El DNA, posteriormente, como ustedes están viendo acá, entra ya al núcleo, ¿de acuerdo? Aquí se da la integración de lo que es el DNA del virus con el DNA del huésped. Todo esto, este virus es muy inteligente porque usa toda la maquinaria de los seres humanos. Entonces, si nosotros, como sabemos, este virus no puede sobrevivir. Aquí, entonces, Carlita, dime qué familia de medicamentos vamos a tener que van a actuar en este proceso que yo acabo de comentar. Los inhibidores de la integrasa. Exactamente. No es difícil, ¿verdad? Entonces, todo está ahí escrito en el ciclo del virus. Inhibidores de la integrasa. Dime los cuatro inhibidores de integrasa que tenemos ahorita en el mundo y en el país. Ay, yo ahora me confundo con los medicamentos todavía. Pues no se deben de confundir ya. Raltegravir, Bictegravir, Dolutegravir, ¿no? Dolutegravir y Cabotegravir. ¿Sale? Muy bien. Posteriormente, ¿ahí dónde está? Posteriormente, ya que estaba en el núcleo, este, sale de una forma inmadura del núcleo, este, eh, virión. Recuerden que finalmente, para que el, eh, nuevamente, el, 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 el agente infeccioso, sea contagioso, pues tenemos que tener un virus maduro. Entonces, va a pasar por todas estas fases del retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, tiene que tener diferentes procesos de maduración, y hasta que no, hasta que no envuelve a madurar, vean aquí, esta imagen se me hace bastante ilustrativa, vean cómo se van incorporando nuevamente todas las proteínas de la envoltura, de la, de la cápside, hasta que ya se forman por completo, todo esto es que se libera el virión, de acuerdo, y todavía después tiene que tener un proceso de maduración. Entonces, aquí, eh, Ivonne, qué enzimas o qué va a estar aquí, este, nosotros, conociendo, que va a estar involucrado en todo este proceso de maduración, de, de, que, que finalmente este virión se pueda ya volver una partícula infeccioso, infecciosa. ¿Qué enzimas conoces tú? La prote, la proteasa, ¿no doctora? Exactamente, muy bien, y aquí tenemos a la última familia que nos faltaba de mencionar, que son los fármacos que actúan a este nivel, que se conocen como los inhibidores de proteasa. Coméntame algunos nombres de estos fármacos, y dime, ajá, no dime. El más conocido es el lopinavirritonavir, ajá, también está el, eh, darunavir, ok, y, atasanavir, atasanavir, indinavir, que ya ni se usa casi, los más importantes son los que me dijiste, ¿no? Lopinavir, darunavir, atasanavir, y lo importante, este, Ivonne, chicos, es que, todos van con ritonavir, no solo lopirrito, si no es darunavirrito, atasanavirrito, porque si tú das a estos componentes sin el ritonavir, es un refuerzo que a fuerza tiene que llevar estos medicamentos, si no se los das, no van a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces es algo que también tienen que tenerlo en su mente. Como les comentaba también hace ratito, entonces vean cómo, creo que no es difícil entender fácilmente en dónde va a actuar de cada ciclo del virus los antirretrovirales, ¿verdad? A lo mejor un poquito difícil aprendernos todos los nombres, pero ahorita, pero con el tiempo, y sobre todo me interesa que conozcan los medicamentos que más se van a usar en nuestro país. Como les decía, el intestino cada vez, muchachos, tiene mayor importancia. Cuando llegan estas células, todas estas celulitas que están en chiquito, que tienen altas cantidades de virus, llegan a romper, como están viendo aquí, las uniones intercelulares en el intestino, destruyen las placas de Peyer, y para que lo vean más a detalle, quiero que vean esta diferencia entre un paciente VIH negativo, un paciente VIH positivo, la ausencia de las células linfoides en el hílion terminal. Vean aquí esto que están viendo acá, prácticamente es todo el tejido linfoide que normalmente nosotros tenemos. Aquí está por inmunohistoquímica, estas celulitas que ven los linfocitos, ¿verdad? Y diferencia con un paciente VIH positivo. O sea, aquí no estamos viendo prácticamente, y se ve también en la inmunohistoquímica, como, y quiero que se les quede eso en su mente, que también este sitio del gastrointestinal es un reservorio importantísimo del VIH. Cosa del por qué no podemos erradicar la enfermedad, cosa del por qué sabemos con las cargas virales indetectables, es cuando le medimos al paciente con VIH que la carga viral está baja, pero no sabemos casi, mejor dicho, sabemos muy poco del comportamiento del virus en los sitios de reservorio. Este es uno de los más importantes. ¿De acuerdo? También quiero recomendarles esto brevemente. Conocen ustedes, seguramente lo tienen ya en la mente y lo leyeron, que el VIH es una enfermedad que desde que uno, un paciente se contagia, es una enfermedad altamente inflamatoria, con un potencial cardiovascular, y de hecho, actualmente en nuestro país, son de las principales causas de mortalidad, los infartos cerebrales, infartos cardíacos, enfermedad vascular periférica. En resumen, quiero decir, como ustedes digo, quiero que vean como aquí el VIH que afecta a los adipocitos, sus principales efectos que van a tener es que estas proteínas, que vean como no son ni la GAL, ni la POL, ni la EM, pero son la TAF, NEF y BPR, tienen un importante efecto en los adipocitos. ¿Y qué es lo que me van a hacer? Pueden ponerme cambios como de, tanto de hipertrofia, como de hipoatrofia o de deficiencia de tejido adiposo subcutáneo. Las imágenes creo que hablan más que mil palabras. ¿Qué vemos en estos tipos de pacientes con VIH? Estos, y también, perdón, antes de pasar aquí, no solamente el VIH induce estos cambios en el tejido adiposo, también fármacos, y antes los análogos de timidina que se usaban mucho, o que se usaron por mucho tiempo, porque no había otras opciones, como sidobudina, como la salsitabina, fármacos con alta toxicidad mitocondrial, provocaban este efecto adverso que están viendo aquí en esta imagen, la lipoatrofia en la cara. Vean, esta es importante, pues prácticamente este paciente no tiene cúmulos, ¿verdad? Nada de músculo aquí, nada de grasa, perdón, aquí, produce también cambios, o produce también cambios atróficos, pero lo que ahora estamos viendo en los pacientes es esto, que están viendo en estas dos imágenes de acá. Vean cómo este acúmulo de grasa visceral, ¿en quién es más frecuente? Nosotras las mujeres, ¿no? Pero en el contexto de los pacientes con VIH, vean cómo aquí está aumentada la grasa visceral, ¿de acuerdo? Y eso, como ustedes saben, en nosotras las mujeres, ya es un factor de riesgo cardiovascular importante, transponenlo también a los pacientes masculinos, y es exactamente un riesgo cardiovascular muy incrementado. Aquí también vemos una hipertrofia en grasa abdominal, esta joroba, que también se forma en algunos pacientes, que es por una hipertrofia de tejido subcutáneo. O sea, las afectaciones son o subcutáneas, o a nivel de la grasa visceral. Entonces, no se les olvide esto también. Esto, yo les podría decir que tengo contaditos ya pacientes que veo con estos cambios, porque prácticamente los antirretrovirales, nuevamente, como comento, que estamos usando ahora, pues ya no nos producen estos cambios como estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Esto me lo voy a soltar porque vamos a retomar más adelante esto. Me quiero pasar a esto. Correceptores. Recuerden que, ay, perdón, que siempre para que se produzca un proceso infeccioso, muchachos, necesitamos que haya un receptor y un correceptor. Si no existe ninguno de los dos, o alguno de los dos, no se puede llevar a cabo el proceso de la infección. Ustedes saben que las células que vamos a tener más importantes que se ven afectadas por el VIH son los linfocitos CD4 y que también vamos a tener a macrófagos. Los linfocitos CD4, muchachos, ¿qué tipo de correceptor tienen? El CCR5, el CXR4, nada más tienen uno, tienen los dos. ¿Qué leyeron acerca de eso? Libia. Yo leí del receptor de quimiocina 5, nada más, pero no estoy segura. ¿Pero para qué célula? ¿Libia? ¿Libia? El CD4. ¿Alguien opina diferente a Libia? Creo que me parece que los CD4 pueden tener los dos, tanto el CCR5 como el CXR4. Sin embargo, no todos los virus tienen el tropismo para los correceptores. La gran mayoría tienen más tropismo para el CCR5. Según me parece, leí todos los que son contagiados por vía sexual, tienen más tropismo para el CCR5 y algunos, alguno que otro con CXCR4. Exacto. Muy bien, Dani. Entonces, aparte de eso que dices que tiene que ver mucho la vía también, la forma en la que se dé la transmisión, hay algo muy interesante que quiero que sepan los de los pacientes con VIH. El linfocito CD4, bien como tú dices, puede tener los dos receptores, CCR5 y CXCR4. Al principio de la infección, también no se sabe con total certeza por qué el linfocito CD4 tiene predominio o tiene mayor afinidad por receptores de tipo CCR5. Y conforme va avanzando la enfermedad, cambia de tropismo a tener mayor predilección por el CXCR4. Esto que acabo de decir, y este cambio de tropismo, se ve sobre todo conforme va haciéndose la infección más crónica. ¿Esto qué tiene de importancia en cuanto a decisiones de tratamiento? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Por los inhibidores de la fusión, el que es antagonista de CCR5, primero tienes que ver si tiene tropismo el virus para CCR5 para que veas si funciona. Y fíjate muy bien, y fíjate que es muy común que en los pacientes con infecciones ya de más de 7, 8 años de evolución, ya no puedas usar el Maraviroc porque ya perdieron el tropismo para el CCR5. Y como dices, efectivamente, práctica en todo paciente. El Maraviroc, por sí, muchachos, lo vamos a dar en pacientes experimentados. Eso lo que yo quiero decir es que es un paciente que ya falló uno o dos esquemas y que tiene mutaciones por mal apego, que es la principal causa de que los pacientes no tengan una carga viral indetectiva. Por eso es que siempre lo tenemos que pedir siempre, ver el tropismo en sangre para ver si todavía es candidato a que le demos o no el Maraviroc. ¿De acuerdo? Pero es algo muy importante lo que acabas de comentar. Y perdón, ¿se acuerdan que yo dije que cuando se producía la infección inicial, la primera célula con la que iba a tener contacto al VIH iba a ser un micrófago modificado? Entonces, estrictamente aquí sí tengo que decir que los macrófagos, su principal receptor de los macrófagos es el CCR5. Entonces, estrictamente podemos decir que el principal, el coreceptor inicial con el que el VIH tiene contacto va a ser un CCR5. ¿Sí me explico aquí? Y ya después se va a dar ya la diseminación a los ganglios y ya ahí puedo ocupar CCR5 y después XR4, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es algo, en esa información que se tiene del VIH, algo que todavía no se sabe por completo porque es que es esta pérdida del tropismo y cambio. La infección por VIH, muchachos, produce muchos efectos a lo largo de la vida del paciente. Se va a enfrentar el paciente muchas toxicidades por fármacos, tal vez ya menos que como empezaron en los 80, alteraciones gastrointestinales, alteraciones metabólicas, redistribución de grasa, como dije, alteración renal, varios efectos adversos cognitivos, rash, interacciones fármaco-fármaco, efectos de la calidad de la vida, por supuesto, el estigma, depresión, polifarmacia, aislamiento social. Todo esto es algo muy importante que hace que estos pacientes, muchachos, tengan que ser vistos como un paciente con un abordaje multidisciplinario. Y aparte de eso, cada vez vemos nosotros, o por lo menos yo cada vez veo más pacientes que tienen VIH y se los diagnostican, no en los 20, los 30 años de edad, o sea, 50, 60 años de edad, o por otro lado, que ya no se mueren de oportunistas, pero que se empiezan ya a morir de complicaciones cardiovasculares, cáncer, ¿verdad? También es otra cosa, cáncer no relacionado con VIH, o sea, cáncer del que quieran, cáncer hepático, cáncer pulmonar, cáncer de mama, ¿no? Entonces, todo esto es algo que también es algo que nos estamos enfrentando cada vez más con esta población que está envejeciendo con VIH. Respecto a esto, lo acabo de decir, pero para confirmarlo, Brenda, la interacción de las glucoproteínas de la envoltura del VIH con sus receptores del huésped son indispensables para el inicio de la infección. ¿Cuál es la célula inicialmente afectada del huésped y de su coreceptor? ¿Cuál es de acuerdo a lo que dijimos? La que inicialmente se afecta es la C, macrófagos y el receptor CCR5. Muy bien. No solo los linfocitos CD4, muchachos, se van a afectar por el VIH. Todas las células que están viendo aquí también se pueden afectar. Los linfocitos CD8, al principio, cuando se produce la primoinfección, aumentan incluso la producción de linfocitos 8 en un intento por controlar la replicación del VIH. Pero después, como ustedes están leyendo aquí, después disminuyen y pierden también su actividad que tenían antiinfecciosa contra el VIH. Las células plasmáticas, ¿qué característica, no sé si alguno de ustedes haya leído, podemos ver en los laboratorios de la química sanguínea con respecto al comportamiento de las células plasmáticas en el paciente con VIH? ¿Alguien que haya visto? ¿Cómo vemos el comportamiento aproximado de las células B en la química sanguínea? ¿Con qué proteínas que están ahí? ¿O con qué células, mejor dicho, marcador de la química sanguínea? ¿Carlita? ¿Con las globulinas, muchachos? Ustedes, volteen a ver las globulinas ahí y estos pacientes van a caracterizarse por tener hipergamaglobulinemias. ¿De acuerdo? Tienen una proliferación anormal, producción de autoanticuerpos incrementada. Y los monocitos también tienden a disminuir, disminuye su capacidad de ser célula presentadora de antígeno. Tienen una disminución también de las funciones de citotoxicidad de natural killer. Entonces, vean cómo a pesar de que sí, sabemos todos eso, el CD4 es la célula más afectada. Ustedes ya tienen que conocer que no solo es la única célula que está afectada, que otras células que están involucradas están también afectadas. ¿Cuánto es el conteo normal de CD4 en paciente inmunocompetente? Para quien me la quiera contestar. Creo que es 500 a 1,200, ¿no? Exactamente. Muy bien, de 500 a 1,200. Me voy a pasar con casos clínicos en cuanto a efectos adversos de tratamientos antirretrovirales, muchachos. Esto es lo que les decía del estudio temprano. El curso del tratamiento antirretroviral ha cambiado conforme ha pasado el tiempo. En los 90s cuando se empezó el tratamiento, pues acuérdense que la terapia del VIH empezó como monoterapia, ¿verdad? Después, como les dije, afortunadamente fue cambiando. En 1996, 97, se hicieron las primeras combinaciones de medicamentos. Después ya se agregaron los inhibidores transcriptas a reversa nonucleócidos. Del año 2000 a 2006 tuvieron un boom los inhibidores de proteasa y lo que ha tenido un boom en los últimos años aquí en el mundo y en nuestro país son los inhibidores de integrasa, ¿verdad? Estos son todos los antirretrovirales que más comúnmente tenemos. Cidobudina, didanocina, cidobudina, todavía lo utilizamos en alguna población donde más se estudió la cidobudina, más estudios aleatorizados se hicieron, ¿en qué población fue? Embarazadas. Embarazadas, muy bien. Único fármaco de recordatorio aunque no somos ginecólogos, pero único fármaco que en el momento de las pacientes que llegan con trabajo de parto y se hace un reciente diagnóstico disminuye el riesgo de transmisión por VIH. Didanocina, ya no la utilizamos afortunadamente relacionada con pancreatitis, esta budina también es un medicamento que ya no utilizamos mucho, la lamibudina es un medicamento que sí seguimos utilizando en combinación sobre todo con el abacavir, tenofovir, antes el tenofovir que teníamos solamente era la formación de, digo, la fórmula de disoproxil fumarato, afortunadamente ahora tenemos una muy buena molécula que es el tenofovir a la fenamida que disminuye un efecto adverso que ahorita vamos a comentar, la intricitabina también, inhibidores de la transcriptasa noversa no rucliócido ya los comentamos al igual que los inhibidores de proteasa y los inhibidores de la integrasa. De acuerdo a las recomendaciones actuales FANI de nuestro país, ¿cuál es el esquema antirretroviral actualmente recomendado? ¿No? No. A ver. Doctora, creo que lo último ¿es Jesús? No, Fer. No estoy tan seguro pero creo que la última recomendación de la guía de práctica clínica mencionaba que tendrían que ser dos inhibidores no nucleócidos más un inhibidor nucleócido y creo que era la C pero no estoy tan seguro. No. A ver, muchachos. Sería la A, doctora. Exacto, Iván. ¿Por qué te preguntaba y no me contestaste hace ratito? Disculpe, es que estaba fallando mi... No, es cierto. Exacto, Iván, muy bien. Tenofovir, entricitavina, más victegravir, muchachos. Todos los demás esquemas que están aquí están obsoletos. Tenofovir, entricitavina, más lopinavir, ritonavir, es un medicamento que tiene muchos efectos gastrointestinales. O sea, obsoletos me refiero en el hecho de que ya no los usamos como de primera intención en un inicial. Claro que en pacientes, nuevamente recalco que son experimentados, tenemos que sacar ahora sí herramientas de donde tengamos para construirle un esquema al paciente. Pero de primera instancia, nosotros ya no vamos a dar medicamentos que le puedan provocar daños, muchos efectos adversos a los pacientes. Entonces, el tenofovir, entricitavina, más lopinavir, ritonavir, no es la primera opción. Cidobudina, la amibudina, siendo medicamentos con alta lipodistrofia y toxicidad mitocondral, nos olvidamos de ellos también. Con efavirenz, pues muchos efectos neurológicos y el esquema actualmente que utilizamos de primera recomendación de acuerdo a las guías de SENCIDA actualizadas en este año, bueno, son de, siguen siendo la misma recomendación este año y actualizadas el año pasado, es la combinación de victegravir, entricitavina y el tenofovir a la fenamida. Ya ni siquiera es el otro tenofovir de fumarato. ¿Cuál es la principal ventaja, no sé si alguien lo sepa, de este tenofovir a la fenamida al otro tenofovir fumarato que antes utilizaba? se reduce la nefrotoxicidad y creo que tenía que ver con la densidad mineral, creo. Exacto, también osteopena y osteoporosis. Eso hace que el tenofovir a la fenamida actualmente, por eso este esquema que tenemos ahí, el que les comento, es el que está recomendado de primera elección. Las guías de HSS, muchachos, son guías internacionales, mejor dicho, guías americanas, perdón, lo que se usa en Estados Unidos y siempre el año pasado que di esta clase en noviembre, me parece, ahora que se las estoy dando aquí, quiero que vean algo que a lo mejor a ustedes no les pareciera o les llamara tanto la atención aquí, pero es la primera vez en toda la historia del tratamiento del VIH en nuestro país que tenemos la primera recomendación a la par con el mundo. ¿Sí me explico? O sea, mientras nosotros todavía estábamos con tenofovir, entricitavina, efavirenz, que era la tripla o que es la tripla, el resto del mundo ya estaban con los inhibidores de integrasa, con raltegravir, con otros fármacos diferentes, pero en esta ocasión y creo que es algo bueno respecto a la calidad de atención y pues sí, en los pacientes con VIH es que les estamos dando lo mismo que en otros países de primer mundo. ¿Qué otra cosa tiene? Es un régimen de una tableta, o sea, es fácil para ellos. Otra ventaja que tiene, aparte de que el tenofovir ya nos da ese efecto adverso que comentamos de disminución, alteración de la función renal y osteopenia, otra facilidad que también tenemos es que no se interviene con ningún tipo de alimento, lo pueden dar con alimento, con sin alimento, en ayuno, la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ustedes quieran. Entonces, no se les olvide que el tratamiento antirretroviral actualmente en nuestro país es victegravir, entricitavir y tenofovir a la fenamira. Antes de este esquema en México, ¿cuál era el esquema más usado? El que les preguntaron a lo mejor en la NARP ¿cuál era el esquema más usado en México? ¿Alguien? Era tenofovir, efavirenz y entricitavina, ¿no? Trubada. Así es. Trubada con efavirenz o atripla. Trubada era la coformulación de tenofovir con entricitavina y aparte venía el efavirenz. Y la conformulación de una sola tableta es la triple, efectivamente. Muy bien. ¿De qué efecto nos libramos con el efavirenz? ¿Qué les hacía el efavirenz a estos pacientes? No a todos, acuérdense que los efectos adversos no se producen en todos los pacientes, pero ¿de qué nos libramos con ese esquema del efavirenz? El efavirenz recuerdo que daba pesadillas, ¿no? Ajá, ¿qué más? Sí, depresión, ajá, pesadillas, alucinaciones, insomnio, ¿de acuerdo? Entonces... Además de que el efavirenz es inductor del P-450, ¿no? Entonces, todos los que inducen P-450 interactuaban con el efavirenz. Sí, algunos, Dani, porque, por ejemplo, otro, te podría yo decir o decir respecto a eso que el esquema de tenofovir entre cidavina y efavirenz, ¿qué es ese esquema? ¿En qué pacientes con VIH sigue siendo el favorito para usarlo en ellos? ¿Qué otra cosa aparte va a tener ese paciente con VIH para que yo diga no tengo de otra y ese va a ser el esquema que te voy a dar de tratamiento antirretroviral? Podría ser con tuberculosis porque el otro paciente, bueno, el otro de tenofovir a la fenamida está contraindicado con rifampicina. Entonces, precisamente por eso se daba el otro. Y también el victegravir. Pero esto también como que, por eso te digo que la rifam, su principal mecanismo de metabolismo es el P-450. Entonces, con el efavirenz sí se puede dar. No produce tantos efectos respecto a eso. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el esquema de primera elección todavía que yo voy a dar en tuberculosis y VIH. Ya después vamos a ver VIH y TB, pero ya mencionamos algunas cosas importantes que hay que recordar. Déjenme aquí avanzar esto. Bueno, esto aquí. A ver, este. Iván, paciente masculino de 50, no, Fer mejor, Fer no le he preguntado. Paciente masculino de 56 años de edad con diagnóstico reciente de VIH. Tiene antecedente de diabetes mellitus desde hace 5 años, hipertensión e infarto agudor miocardio hace 6 años. Se desconoce carga viral y CD4. Se realizan estudios de laboratorio en los cuales destaca LDL de 149, HDL de 30 y 3 gliceridos. Cuando cualquier algún necesito no se dirige. ¿Quién tiene su micrófono? Después de que yo te voy a llamar. Y 3 gliceridos de 350. ¿Qué medicamento antirretroviral no elegirías Fer para este paciente? Abacavir, lamibudina, más efavirenz, tenofovir, entricitabina, más dolutegravir, tenofovir, alafenamida, más entricitabina, más raltegravir, o tenofovir, lamibudina, más lopinavir, ritonavir. Desconozco cuál de esos tendría efectos sobre el... O sea, que podría perpetuar o agravar la dislipidemia, doctora. ¿Alguien que sepa? Doctora, había visto que el abacavir también podía generar daño a nivel del corazón o producir... Exacto. Entonces, ese no se lo quisieras dar, ¿no? El abacavir, lamibudina, efavirenz, por el riesgo de infarto con este... ¿Cómo se llama? Con el abacavir. ¿Hay algún otro que no les guste porque tiene un mal perfil metabólico en cuatro triglicéridos, colesterol? Bueno, sobre todo triglicéridos en este caso y la LDL. Sí, la LDL, sí, también. Alguno que también no les guste que tenga un mal perfil respecto a eso. Por ejemplo, el atazanavir o el ritonavir. Exactamente, los inhibidores de proteasa, ¿no? Esa también es una muy mala familia para dar para los pacientes que tienen dislipidemia, lopinavir con ritonavir. Y tú, Dani, ¿sabes qué efectos adversos sobre todo esta familia te provoca? Toda la de los CIPES, aparte de la dislipidemia que acabamos de comentar. Sobre todo hepatotoxicidad, aumento de transaminazas, se ha llegado a asociar con cálculos renales, con efritis intersticial y también resistencia a la insulina y diabetes. Pero, ¿antes de eso es más común? Más, más común. No sé si alguno de ustedes para esta pandemia utilizó y tomó lo pirrito. ¿Nadie de ustedes? No, gracias a Dios. No, pero son molestias abdominales, ¿no? Vicky lo tomó, que nos diga Vicky qué le pasa. no sé el dolor abdominal y se siente feo porque te da diarrea. Diarrea, diarrea, muchachos. Diarrea. Y como dice Carlita, muchas molestias gastrointestinales, meteorismo, está con náusea y la diarrea. O sea, la diarrea es lo principal. Me produce intolerancia a la insulina como comentaste también, es mal perfil lipídico, puede provocarnos en ocasiones hepatotoxicidad y de esta familia, no sé si Carlita lo recuerde, hay una, un miembro que me puede ocasionar un síndrome de Gilbert. Porque me da hiperbilirubinemia indirecta. ¿Quién es, Carlita? No es el indinavir, no estoy seguro. No, ese te provoca balitos y ya no lo usamos. Qué bueno, porque si no. El atazanavir, muy bien, Juan José. Entonces, el atazanavir, muchachos, hasta yo siempre he tenido, lo usé, o lo he usado en algunos pacientes en donde seguramente no se estaban tomando bien su medicamento, le cambié el esquema y para asegurarme yo que se estuvieran tomando bien el medicamento, les pedía bilirubinas y ya con eso yo veía porque tenía anictericia y de asian hiperbilirubina en expensas de la indirecta si se estaban tomando no el medicamento. Entonces, ahí para también nosotros lo tomamos en estos pacientes para estar aquí. Si tienes, Carlita, un paciente masculino de 67 años de edad, el cual tiene diagnóstico de VIH desde hace 30 años, diagnosticado en 1990, tiene antecedente de falla virológica e inmunológica. Actualmente se encuentra en tratamiento con tenofovir, entricitabina, enfurbitide, raltegravir, maraviroc, o sea, ven un esquema complejo porque tiene seguramente muchas mutaciones, ¿ya? A la exploración física destaca las siguientes fases. ¿Cuál antirretroviral recibió seguramente el paciente que pues tiene una historia bastante larga? Bacavir, nevirapina, sidobudina, estabudina, ¿mane? Acetate, bueno, sidobudina. O también pudo haber sido estabudina, ¿no? Cualquiera de esas dos que son importantes análogos de las timidinas y que se relacionan, ocasionan mucho toxicidad, mitocondria. Como en la película que puso usted al inicio, doctora. ¿Cuál? La de Dallas. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Ese actor es muy bueno, ¿eh? Y muy guapo. Paciente masculino de 34 años de edad. Esta me la responde Ivonne. Con VIH diagnosticado hace tres años. Tiene tratamiento antirretroviral actualmente con abacavir, perdón, lamibudina y efavirenz. Acude a consulta por presencia de ictericia, fiebre y dolor abdominal, referiendo contacto sexual con pareja nueva hace cinco días. Se reporta el siguiente panel viral. IgM, core, B, heros de hepatitis B positivo, antígeno de superficie para el virus de hepatitis B positivo, antígeno E para el virus de hepatitis C positivo, IgM para el virus de hepatitis A negativo y anticuerpos para el virus de hepatitis C no reactivo. De acuerdo, la clase magistral que Carlita nos dio el día viernes, Ivonne, ¿cuál es tu diagnóstico en este momento con este paciente? Infección activa por virus de hepatitis B. No se dice activa, ¿cómo se le debe decir? Aguda. Exacto. Tiene IgM para el core, antígeno de superficie y antígeno E para el virus de hepatitis, todo pues. Entonces, no hay duda de que este paciente tuvo o tiene una infección aguda por virus de hepatitis B. El régimen antirretroviral, o sea, sabemos como lo que nos dijo Carlita que afortunadamente este paciente seguramente no va a volverse crónico, ¿estás de acuerdo, ¿verdad, Ivonne? Porque afortunadamente solamente un 10% se va a ir a la cronicidad. Pero imaginemos que se sacó la lotería a este paciente y que hace una infección crónica. El régimen antirretroviral que tenía el paciente era vacavirla, mibudina y efavirenz. ¿Tú harías algún cambio o elegirías alguno de estos que acabamos de comentar? Si es obudina, efavirenz, tenofovirla, mibudina o no importa la antirretroviral que elijamos. Pues, recuerdo que en co-infección con hepatitis B se benefician del uso de tenofovir. Entonces, la alamibudina también tiene cobertura también este yvonne para hepatitis B. Sí, sí, sí. Sin embargo, el tenofovir tiene una mejor, hay un concepto que mañana vamos a ver que se le llama barrera genética. Entonces, tiene una mejor barrera genética que la alamibudina. Entonces, por eso, lo más probable es que en este paciente que tenía a cabir la alamibudina y efavirenz, vayamos a tenerle que hacer el cambio, perdón, y cambiárselo por tenofovir y algún otro de los componentes. ¿De acuerdo? Pero sí, tanto tenofovir como la alamibudina tienen una buena, este, ¿cómo se llama? Acción contra hepatitis B. Este me lo va a contestar, está, está, está de casualidad, Adri. ¿O Laurita? No. Sí, doctora. Ah, ¿quién es Adri? Adri, ¿verdad? Sí. Paciente femenino de 34 años de edad quien tiene antecedente de VIH en tratamiento antirretroviral. Diagnosticado hace un mes, inicio el tratamiento con abacavir, la amibudina y dolutegravir. Refiere que inicia hace una semana con lesiones maculopapulares en tronco y dorso. ¿Cuál es el medicamento que probablemente le ocasionó estas lesiones que ves? Y después de que me digas qué medicamento, me vas a decir qué debiste haber buscado intencionalmente en la paciente antes del inicio del tratamiento antirretroviral. ¿Qué medicamento crees tú, Adri? No recuerdo el medicamento, doctora, pero sé que se les tiene que buscar una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Alguien que le ayude, Adri? El abacavir, ¿no? El abacavir. ¿Y qué le iban a buscar? El HLA-27. Exactamente. B-27. Muy bien. B-27. Exactamente. Ese es el que más se ha relacionado con este efecto adverso. Es de los más, que mayor producen hipersensibilidad. De por sí, los pacientes con B-H, muchachos, nos llegan a hacer alergias por muchas cosas. A las sulfas, obviamente, también es uno de los más frecuentes, pero el abacavir es uno también de los que me produce. Voy a seguir pasando a los casos. Este es para R1 de medicina interna. Y me lo va a contestar Lalo. Dice que es un hombre de 66 años de raza blanca, diagnosticado de infección por B-H desde hace 12 años y de hipertensión arterial bien controlada con monoterapia. Inicia tratamiento con entricitabina, efavirens y tenofovir. Ocho meses después de la introducción del tenofovir, ingresa en tu centro por náuseas y vómito. En el estudio analítico se detecta hemoglobina de 8.7, creatinina de 7.7, urea de 260, con ácido úrico de 6.1, glucosa de 113, fósforo de 7.1 y sodio de 134. Tiene un potasio de 2.6. El pH en 7.27, el PSO2 en 34.4, bicarbonato de 15. En la orina se objetiva un pH de 5, un sodio de 58, un potasio de 25 y una proteinuria de 0.98 con glucosuria de 2 y sedimento normal. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Todavía no llevan el módulo de nefro, pero de estos medicamentos que ustedes estamos viendo de los antirretrovirales, hay unos que hay que tener también mucho cuidado con ellos porque nos pueden provocar este efecto adverso que estás viendo aquí. ¿Cuál crees que sea, Lalo? Que me va a contestar por el chat porque me dijo que no tiene micrófono. Ah, Oscar. Oscar, si no está Oscar, a ver. Es que luego no veo quién está, muchachos, perdón. El Lalo ya dijo aquí. Ok. Así es estibular tipo 1, pero si no viene la tipo 1, ¿quién es opción? Ah, bueno. Así es estibular tipo 2. Exactamente, muchachos. ¿Y quién lo está provocando? De estos antirretrovirales que tiene el paciente. El tenofovir. Exactamente. Muy bien. Pero seguramente es de... ¿Cómo es? Exactamente. Exactamente, porque ya con la altenofovir y la fenamida, este efecto adverso prácticamente pues se eliminó, ¿no? Entonces, es algo de lo importante. Bueno, muchachos, yo creo que aquí ya nos vamos a parar. Hay que seguir mañana. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que no les haya quedado claro hasta ahorita de... de este... de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, entonces mañana vamos a continuar con historia natural de la enfermedad. Hay que ver cómo se comporta la enfermedad en la fase aguda, en la fase crónica y ya pues obviamente en la crónica los estadios de SIDA. Lean la clasificación de la CDC, cómo se originó, para qué nos sirve, ¿de acuerdo? Ya les había dicho que tienen que leer también los progresores. O sea, en la historia natural de la enfermedad tenemos prácticamente el paciente que se comporta pues como lo típico. Tenemos a los progresores rápidos y también tenemos a los progresores lentos que se les conocen como controles o controladores elite. Entonces, eso también lo tienen que leer para que sepan. Lean mañana nos toca también el retroviral agudo y las pruebas de diagnóstico para infección por VIH. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, voy a terminar aquí. Mañana les sigo contando de esto y ya. Ok, gracias a mí. Bueno. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos, doctora. Gracias. Sí, que descansen. Buenas noches. Bye. 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 Bye.